Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Diario Motor y bienvenidos a la última publicación del año. Efectivamente Mario, hemos cumplido un año con el canal de YouTube de Diario Motor, aunque bien es cierto que en realidad el canal está abierto desde hace mucho más. Le hemos empezado a dar uso hace 365 días. ¿Y por qué hacemos este vídeo? Pues bueno, queríamos recopilar un poco los mejores momentos, hablaros un poco de todo el trayecto que hemos tenido hasta ahora en el canal de YouTube y sobre todo haceros una serie de preguntas. Queremos saber cuál ha sido el contenido que más os ha gustado, cuál es el contenido que menos os ha gustado, qué es lo que habéis echado en falta en el canal, qué es en definitiva lo que queréis ver de cara a la próxima temporada. Así que sin más preámbulos, empezamos con este especial de 2018. Empezamos hace cerca de un año con una primera prueba que seguro que recordáis los que ya hay más tiempo en el canal, con la prueba de un Seat León. Bueno, yo creo que se aprecia muy bien esa mejora tanto a nivel de realización, a nivel de grabación, a nivel de guión, como también esa evolución de seguidores. Porque yo creo que empezamos con cerca de 2.000 seguidores. Efectivamente, empezamos con 2.000 suscriptores y hemos sufrido una evolución bastante considerable. Ahora mismo estamos en más de 18.000 suscriptores y es algo que queríamos celebrar y queríamos agradecer. Porque consideramos que suscribirse a un canal es un acto de fidelidad y no es tan fácil eso de confiar en un canal para decir a ver qué sube esta gente. Totalmente, no es habitual que nos suscribamos a un canal, así que cuando te suscribes a un canal es porque realmente el contenido te gusta, porque quieres seguir ese contenido. Así que de verdad, muchísimas gracias a esos más de 18.000 suscriptores que estáis ahí cada día detrás de la pantalla. Y por supuesto, os queríamos animar que si estáis viendo este vídeo y no os habéis suscrito al canal, lo hagáis porque lo que va a venir en 2019 seguramente os va a gustar. Otro tema del que queríamos hablaros es de este tipo de vídeos, de los vídeos que grabamos en estudio. Como veis, estamos en un estudio bastante bonito, ¿no, Mario? Nos ha quedado chulo, ¿eh? Sí, joder, hacemos un día IKEA a decorar todo esto y tenéis que, por lo menos... Like al vídeo por la decoración del estudio. Sí, pero bueno, seguramente los que nos sigáis desde el principio recordéis que al principio grabamos en otro escenario. Era un escenario, bueno, no sé cómo definirlo. Una nave espacial, parecía que estábamos en una nave espacial, todo ahí con fluorescentes, con luz blanca, con las paredes blancas. Una nave espacial. Totalmente. Y si os somos sinceros, creíamos que los vídeos de estudio iban a ser la piedra angular del proyecto. Creíamos que os podríamos ofrecer desde un estudio mucha información, ya sea adelantos de noticias, ya sea, bueno, como hicimos, posanálisis, entrevistas, cualquier cosa. Y aquí hay que mencionar a Jaume. Totalmente. Jaume fue el que nos empujó a hacer este tipo de vídeos. Jaume fue el que nos dijo, tenéis que poneros las pilas con el canal, tenéis que poneros a grabar pruebas, tenéis que poneros a grabar en un estudio también. Así que muchísimas gracias, Jaume, por ayudarnos a poner en marcha este proyecto. Gracias de verdad. Y bueno, yo creo que ahora llega un poco la hora de darle la vuelta, darle una vuelta a este concepto y decir, ¿qué estamos haciendo bien en el estudio? ¿Qué estamos haciendo mal en el estudio? Y sobre todo, ¿para qué podríamos aprovechar este espacio? Porque al final yo creo que aquí se pueden hacer muchas cosas. Dos tíos en un espacio como este, a los que les gustan los coches, puede dar mucho juego o creo que puede ser, puede dar pie a vídeos muy interesantes. Así que ayudadnos, echadnos una mano y decidnos qué queréis ver en este espacio, en nuestro estudio. Eso es, a mí se me ocurre, por ejemplo, hacer entrevistas a gente relevante de distintos sectores relacionados con el automovilismo, o por ejemplo, contaros un poco cualquier filtración, venir aquí al estudio y contaros un poco lo que sabemos, adelantaros ciertas noticias, no sé, lo que se os ocurra. Saber lo que creo que he hecho en falta y va a echar en falta también la gente, un poco más de interacción con ellos. Yo creo que en 2019 en el estudio tenemos que conseguir una mayor interacción con los suscriptores del canal. Sí, bueno, preguntas y respuestas, contestar preguntas, porque normalmente por nuestras redes sociales no soléis preguntar muchas cosas y podríamos trasladar ese tipo de respuestas o preguntas aquí a vídeos de estudio. Yo creo que para 2019 puede ser interesante. E igual que os preguntamos sobre qué tipo de vídeos queréis ver aquí en estudio, también tenemos que preguntaros por cuál ha sido vuestra prueba favorita, cuál ha sido vuestra prueba menos favorita y sobre todo, qué cambios introduciríais en las pruebas, porque a lo largo de 2018 hemos hecho unas cuentas pruebas, al final hemos estado probando bastantes coches, hemos hecho también bastantes presentaciones, hemos hecho bastantes vlogs y no sé cuál será vuestro formato favorito, no sé cómo queréis que mejoremos este tipo de contenido. Sí, se me ocurre por ejemplo algunas pruebas, la que yo considero que es la mejor que hemos hecho hasta ahora, por lo menos a nivel estético, a nivel de guión, todo, que estuvo bastante preparada, la azuela del Ferrari 812 Superfast, que, bueno, algunos la habréis visto, la verdad es que, bueno, se quedó en treinta y pico mil reproducciones, que no está nada mal para ser un vídeo de un Ferrari, que curiosamente, pues bueno, son coches que son muy pasionales y la gente no suele buscar, o quien busca el vídeo de un Ferrari seguramente no se lo vaya a comprar, ¿no? Es porque quiere decir, bueno, ahí está. No pasa como con la prueba de un Seat León o como la prueba de un Renault Clio, que al final es una búsqueda más recurrente porque la gente, al final son coches superventas y la gente quiere ver el coche que se quiere comprar. En el caso de un Ferrari, pues bueno, consideramos que tuvo bastante éxito y creemos que fue hasta, bueno, que es hasta día de hoy la mejor prueba. Luego me vienen otras a la mente, me viene, por ejemplo, la del BMW i8, que estábamos en invierno con mucho frío. Con un frío, pasamos un frío y luego también debemos mencionar presentaciones como, bueno, Mercedes Clase A, la de Suzuki Jimny, que ha sido hasta hace poco uno de los vídeos más vistos del canal. También, no sé, estoy pensando en blogs, por ejemplo, el de lanzamiento del Ford Focus y uno más reciente, el del Volvo A Anticross, por ejemplo. Eso es. Y bueno, sin duda alguna, es muy reciente este vídeo, pero el vídeo rey de todo nuestro canal es la comparativa que grabamos hace poco con un Suzuki Jimny enfrentado a un Toyota Land Cruiser, que ha tenido un éxito brutal. Más de 200.000 reproducciones. Sí, sí, va por más de 200.000 reproducciones, tiene más de 5.000 likes, es, bueno, ha sido un bombazo y, bueno, yo creo que por ahí van los tiros de lo que puede venir en el canal próximamente. Más comparativas, más tema 4x4, no sé. Hombre, obviamente no nos vamos a centrar en 4x4. No, claro. De repente no va a ser diario 4x4. Eso es. Pero como os estaréis imaginando, es un formato que hemos visto que os gusta y habrá más comparativas en el canal. Así que, una vez que hemos repasado lo que hemos hecho en este último año en el canal de YouTube de Diario Motor, ahora ya sí es el momento de que, por favor, nos ayudéis y nos digáis cualquier sugerencia, cualquier idea. Os invito incluso a pausar el vídeo ahora mismo y si tenéis una idea de decir, oye, me gustaría ver esto en el canal, pues lo escribís y es algo que tendremos muy en cuenta. Totalmente, porque al final es eso. Solo llevamos un año haciendo contenido en YouTube. YouTube es una plataforma de ya mucho tiempo, hay otros canales que ya han mucho tiempo y aún, obviamente, nos queda mucho por mejorar y queremos ser muy conscientes de eso, que queréis que echéis en falta vosotros para mejorar de cara a la próxima temporada, tanto en pruebas como en estudio, como formatos que no estemos explorando y que se os ocurran. Obviamente, en 2019 vamos a evolucionar mucho todo lo que hemos estado haciendo este año. Obviamente, nuestra intención es mejorar aún más el contenido que os ofrecemos. Sobre todo, perdona que te interrumpa, Mario, como hemos dicho al principio, ahora ya sí contamos con un buen número de suscriptores, vemos que la cosa va subiendo, entonces también eso nos anima a teneros cada vez más en cuenta porque consideramos que si estáis suscritos a nuestro canal es por algo, ¿no? Entonces, joder, os debemos, por supuesto, que menos que preguntaros y teneros en cuenta vuestras opiniones. Así que, como decía Juanma, pausad el vídeo ahora mismo y dejadnos... Bueno, ahora mismo no, escuchadme hasta cuando termine esta frase. Así que, pausad el vídeo después de esta frase y dejadnos en los comentarios qué queréis ver en el canal de Ayer Motor en 2019. Por supuesto, este vídeo no solo iba a ser un repaso a todo lo que hemos hecho en el canal de YouTube de Ayer Motor en este 2018, sino que, siendo las fechas que son, también queríamos desearos una feliz Navidad, queríamos desearos unas felices fiestas y queríamos desearos que tengáis una buena entrada en este nuevo año que empezamos, en este 2019. Bueno, por supuesto, me uno a las felicitaciones, me uno a los agradecimientos y quería reiterar lo que os hemos dicho al principio del vídeo. Para nosotros es muy importante ver que cada vez tenemos más apoyo, que cada vez más personas confiáis en el canal de Diario Motor, ver, pues eso, que cada día sois más gente los que os gustan ver nuestros vídeos, nos comentáis. Y quería también hacer una mención especial al resto del equipo implicado en este proyecto de YouTube, que a pesar de que ahora mismo solo nos veis a dos personas, detrás de nosotros hay más gente. Pues, por ejemplo, está David García Artés, está David Villarreal, David Clavero. No nos olvidamos de Sergio, no nos olvidamos de Valdir, que ha sido la incorporación más reciente, que lo habéis visto en el vídeo del Subaru XV, y, por supuesto, no nos olvidamos tampoco de Laura, que es la persona que está detrás de cada uno de los vídeos que veis del montaje y de, bueno, otras muchas cosas que no se ven. Así que ahora sí que sí, nos despedimos. Feliz Navidad a todos y próspero Año Nuevo. Nos vemos pronto. En unos pocos días ya estamos grabando y preparando más pruebas, más vídeos en estudio. De nuevo, así que en unos días nos tenéis de nuevo en el canal y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Hasta pronto.